oiga vamos entonces con alicia machado fíjate que en el grupo de facebook que tenemos de alexito zúñiga y sus faranduleros nos mandaron desde colombia toda la crónica de lo que está pasando con alicia machado porque resulta que la semana pasada se dio a conocer que ella va a estar en la nueva temporada de masterchef celebrity méxico no pero también está todavía en la versión colombia en la versión celebrity pero en colombia y entonces mira aquí oscar en el grupo de facebook nos manda la reseña nos dice buenas noches chicos alicia machado pasa de masterchef celebrity colombia a masterchef méxico aquí en colombia no le ha ido muy bien ya que desde el primer capítulo los televidentes quieren que sea la eliminada del reality el primer capítulo no me importa cómo cocine me la corren nomás por ser alicia machado una fuente sacó a la luz una fuerte discusión fuera de cámaras con otra participante carla guiraldo en el camerino porque carla no soporta más la actitud de la ex reina de la de belleza con las personas que trabajan detrás de cámaras del programa después de que la nota salió en todos los foros y revistas las dos salieron a desmentir por redes sociales será que el programa les dijo que salieran a desmentir los rumores hoy vi el programa y alicia con su cara nos dijo todo quiere salir de la competencia o sea volvió a tener tú te acuerdas cuando se peleó con quien con alejandra guzmán no en la familia con suerte en la familia con suerte o sea vuelve a tener conflictos fuertes alicia machado con sus compañeros pero en este caso el master chef celebrity colombia lo cual entonces quiere decir que acá va a pasar lo mismo pero bueno lo que no entiendo la van a sacar para que se venga a méxico porque ahorita ya apareció la de méxico ajá está grabado allá está grabado cómo está la cosa ya está grabado lo que ya está acá también cuando ya lo sacan ya casi ya casi está a punto del final o ya ya lo terminaron bueno yo creo que algo así va a suceder pero entonces conflicto es aportando diva y en colombia iba a morir pues siempre siempre hay problemas con la machado o sea no hay una producción donde la machado no tenga problema no sé si es su temperamento no sé si si la gente ya le tiene como cierto cierto estigma no pero algo sucede nos están diciendo que si fue internet de porque trataron de ver otras cosas y tampoco hay dios mío si nos va a caer el internet de las cosas un papagón de internet muchos la odia dice abdel de la rosa saludos desde searon washington nos saluda maría de los ángeles todos haciendo corajes con nuestro internet dice no si no hayan por favor ayúdenos pero ayúdenos pues con esto que se nos cayó el evento ayúdenos a compartir esta segunda parte no pónganle compartir por favor compartir 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 y denle me gusta en youtube porque de verdad es importante porque pues de alguna manera íbamos a un ritmo y aún a un ritmo de audiencia y de repente se cayó todo como no más y las cosas como ves con tu consejo pues yo me voy a esperar a verla acá en el más del ser celebrity que en méxico yo no sé qué va a pasar a girar que se agarré con laura zapata con yo y yo con quien creo que puede tener piques es compatible son como contemporáneos pues si de la hora zapata pues debe respetarla no soy como que el otro ya nos decían que ya es que ah bueno si lo comentamos pero que hay tres exes de luís miguel ahí no que sea que sepamos entonces va a estar bueno ahí el lavadero por lo menos ya di mi like dice itza peña muchas muchas gracias muy bien tú muy bien